Voy a hacer vandalismo, güey. ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Aira, güey! ¡Que no me vea nadie! ¡Ponganme el círculo, güey! ¡Tápenme, tápenme! ¡Pónganse alrededor de mí para que no me vean los cuicas, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ponte el otro lado, güey! ¡Ponte, aguante, aguante! ¡Para, espera! ¡Aquí no se puede gratitear, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy, qué pedo! ¡Yo quiero matar gente! ¿Ah, soy el líder Yoda? ¡Sí, cierto! ¡Vámonos a los fios! ¡No, si no morimos! ¡No eches la sal! Sí, no, que yo nadie tengo radar. ¡A la madre! ¡Ese güey es rico! Tiene radar y seguramente come también aguacates. ¡No! ¡100% real, no fake! ¡No, dice, está muy caro! ¡150 el kilo! ¡Acabo de gastar 500 barros en el juego! ¡En un mes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a un mundo de los que gastan dinero en juegos de celular! ¡Sí! Y al rato vas a terminar desinstalando el juego también, güey. O todos dicen, güey, voy a vender mi cuenta luego. Y al final se les pierde la cuenta, güey. Se les olvida la contraseña, güey. Y allí cuenta. ¡Ah, sí! Ya volvió madre, güey. ¡Neta que si comes aguacate eres rico! ¡Es que sí, güey! El kilo... Que son como dos o tres aguacates. Eh... No sé en dónde. Me dijo un camarada que lo vendían en... Que andaban ahorita en como en... Ciento y pico. No sé cuánto. Pero es un lugar más de turistas, güey. Es así de más de turistas, güey. Pero no manches, brother. ¡Qué locura, carnal! ¡Vámonos a... ¡Vámonos al Brasilia o qué! O sea, les arruga la verruga. Simón. Ok, ni tengo balas, compas. ¿Dónde estoy? Estoy nevando. Está nevando, dice. Ah, ya sé qué hacer, parcero de Colombia. Yo sé lo que hacer, amigo. Necesito hacer un experimento, güey. ¿Guacamole? ¡Uy, el guacamole, güey! Está bien sabroso, el guacamole. No, no lo he probado yo. No sé qué sepan. ¿A aguacate? ¡Uy, no has probado el cielo, carnal! ¡Este güey! Me robaste mi MP40, gilipollas. ¿Quién fue? Yo no. Mira cómo llega, güey. Ah, fue la chica gamer. Entonces, como fue la chica gamer, no pasa nada. ¿Te acuerdas de los elites? Sí me acuerdo, Leonel. De los elites, compa. ¿Cómo estás? ¿A poco me sigues de ese tiempo, güey? Acabamos de llegar a los 24.000. ¿Neta, güey? ¿Júralo? A ver, vamos a buscar aquí, güey. ¿Cómo se pone el nombre de mi canal, güey? Super recans. ¿Por qué dice que tengo 11 millones? ¡24.012 suscriptores, güey! ¡Épico, amigos! Muchas gracias, güey. ¡Lo hemos logrado, chévales! Somos 24.000 en esta familia, chévales. Muchas gracias, güey. Pues a mí no me gustaría vivir en un lugar donde casi no llueve porque a mí me encanta la lluvia, ¿eh? O sea, fuera de pedo. Yo no sé qué tengo con la lluvia, pero... Me encanta, güey. Yo soy de los que se pueden escuchar sonidos de lluvia para dormirse, güey. Yo te conocí por aquí y en ese tiempo jugabas bien. Dice... Oh, te estoy diciendo manjo. ¿No vas a dejar que te diga eso? Ya sé, güey. En ese tiempo de allá. Tiempo pasado. ¿Qué tal es lo viejo? Lluvia en la noche, el olor del césped y tierra mojada. Yo también adoro la lluvia. Sí, eso sí me entiendes, carajo. Pero hay gente que no, güey. Hay gente que dice que le deprime o que le estresa, güey. Yo digo... ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi corazón, bro? Con razón, yo empecé en Guadalajara. Parece Venecia como el Arenal. Güey, ¿qué pedo? No nos estamos encontrando a nadie. Ya estamos en Top 15, bro. Sí, güey, ya me aburrí. De hecho, voy a hacer vandalismo, güey. Guacha, guacha, guacha. Mira, güey, que no me vea nadie. Ponganme el círculo, güey. Tápeme, tápeme. Pónganse alrededor de mí para que no me vean los cuicas, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ponte el otro lado, güey. Ponte, ponte, ponte. Espera, espera. Aquí no se puede grafitear, güey. Aguanta, aguanta. Aquí, aquí, aquí. Aquí sí, güey. Aquí sí, güey. Venga, venga, venga. Ay, no. Vamos, güey. Sí, 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 sí. Mira nomás. Leche, va. La delincuencia, carnal. Ay, no. Vamos nosotros. Güey, qué pedo, yo quiero matar gente. Oye, chica, ¿puedes hablar para ver si es cierto que eres una chica o eres un vato? Ah, no sé. Es que me puso una chica y ya creo que cuando mato, una chica ha matado a. Ahí, eso me está sonando a modificador de voz, ¿eh? A ver, vuelvo a hablar. Modificador de voz. Esto está sospechoso, ¿eh? Qué lorqueno. A la vez, ese sector. Ay, güey. Uy, hay gente ahí, güey. Ay, güey, sentí que me dispararon. Qué onda. Hola, Luis, ¿cómo estamos, brother? Aguase, irá, ahí va. Güey, pero... Aquí se corren nada, solo dilo. Eh, W, güey. Mira, ahí viene, güey. Sí, me lo reventé. Güey, me ha muerto, güey. Ahí va, están los demás, güey. Lo voy a rematar, güey. Vale, ese está muerto, güey, ya. Aguase. Ahí va, mira. Estamos viendo, güey. ¿Dónde están los demás? Ahí están, mira. 300 y 285, güey. Mira, ahí va. Dale, güey. Destruye la pared, güey. Está nada de vida, güey. Y el otro está tirado, güey. Así que destruyele, güey. Gasta balas. Creo que tiene WM, güey. No hay peor, güey. Destruyele. Ya no tengo balas, güey. Dale, destruyele. Corre, corre, corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chica? Cuidado, cuidado. Ahí. Es el 3 del árbol, es el 3 del árbol. Cuidado. Oye, atrás, ahí. No llega más gente atrás, güey. Corre, corre. Retirada. Baja en la montaña, güey. Poquito. Para que... Uy, yo... Me tiene una de paso, me tiene una de paso, me tiene una de paso. Uy, boludo. No, no, no. Yo ocupo mi token del tesoro. Déjame en paz. Güey, no se va. No sé qué hice, boludo. Corre. Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. En la montaña, hacia arriba, ahí están. Ok. Se va FDI. Sí. Oh, sí, ahí lo vi. Está ahí. Se acercan desde atrás, como siempre, me matan. Siempre me matan desde atrás. ¿Atrás hay otro? No, dale, chica. Está bueno, tira. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Dale, dale. Bien, bien, bien. Curre, curre. Curre. Brincó, brincó. Curre. Curre. No, cuánto de miedo. No, 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 no. Corre, corre. Ay, yo estoy ahí, güey, yo tengo miedo. Ayúdame, mi gente. Ya sabes que soy chacón, men, y siempre es duro, men. Corre. Jolines. Ten cuidado por detrás, ten cuidado por detrás. ¿Qué sobreviviste? Logro. ¿Logro desbloqueado? Ah, para mí se me mataron y no matan a nadie, culero. Solo quedan tres, solo quedan, solo quedan cuatro. Vamos, chicas, así podemos ganar. Sí, la patrulla. ¿Y qué? Si lo habéis visto, ya te mandé un dibujo. ¿Me mandaste un dibujo? O sea, todavía no. Ayúdame. 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 Me lo puedes mandar por Instagram o por Twitter si quieres. Ay. Ayúdame. 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 Dispara, dispara, dispara. Bien, bien, bien. Buena. Corran arriba, arriba, arriba. Recuerden que tienen batis arriba. Ok, ok. Ah. Ahí está, derecha, derecha. Tienes una arriba también. Verá, primero hay que matar a esta chica. Tienes una arriba. Deja a ese y déjala arriba. Ayúdame. Tiene una arriba, tiene una arriba. Una arriba. Deja, ese ya está muerto, ese ya está muerto. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Ay. Ay. No, no. No, murió chica. Donato. 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 Vamos, vamos, vamos. Quedan dos. Uy, no, son dos. Ay. Ay, no. Tienes dos. Tienes cuidado, están arriba. Vamos, vamos, vamos. A ver, arregla. Arregla. Si eres un... Ay. Ay. No, la mina. Ay. Ay. Ay, no, no, no. Ay, no, no. No, no, no. Ay. Donato. 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 Donato, güey. Manco. Qué viste, güey. Ay. Chau, güey. Yye, boludo. Ay. Mas 47 wey No wey Mi pedo Mi pedo Mi pedo Mi pedo